En forma libre, van a empezar a trotar y saltar las pelotas como quieran. Dale, ya, vamos, vamos. Trotando, saltando las pelotas, dale. En forma libre primero para ver qué... Vayan observando de qué forma saltan la mayoría. Bien, voy a cambiar rápido porque son muchas de actividad. O sea, picamos con un pie, caemos con el otro, pero la siguiente vez tenemos que picar con el otro pie. Si piqué con el derecho, la siguiente pie voy a picar con el izquierdo. Para que ponga atención. Dale, va, vamos. No estoy escuchando bien, no estoy escuchando bien. Los chicos... Hace mucho... No, voy a gritar más. Como sea. Bien. Algo que ahora, con la nueva regla del paso cero, no se puede hacer. Pico con un pie y caigo con el mismo. La siguiente pelota con el otro pie. Dale, va. ¿Entendieron, no? Ahí va. Caigo con el mismo. Simplemente por trabajar coordinaciones. Caigo con el mismo, Rómulo. Ahí va. Perfecto. Vaya variando el pie. Bien. Bien, pico con uno, caigo con los dos, caigo con los dos, hasta la posición básica. Me quedo ahí un par de segundos y continúo. Va. Marquen la posición básica. Bien. Piense un poquito más separado que el ancho de los hombros. Rodilla casi 90 grados. Y tronco ligeramente... Esa es la forma de describirlo. Y tronco ligeramente inclinado al frente. Una progresión de enseñanza me asegura que toda la clase aprende. Así tenga poca dificultad o mucha. Pero aparte hay otra cosa. Como yo le planteo ejercicios muy simples, todos lo pueden hacer y adquieren confianza. Ah, me salió, bárbaro. Ya entiendo cómo es la coordinación. Ahora le agrego un poquito más difícil. A ver quién puede. Es un nuevo reto, un nuevo desafío. Yo creo que si lo logro y se lo pongo al alcance de todos, le doy más confianza y más entusiasmo. Entonces estoy creando algo importante que es el entusiasmo por sacar cosas. Por ir dominando gestos, habilidades, fundamentos. Mire, profe, mire cómo me sale. Me empiezan a mostrar. Se te empiezan a acercar. Bueno, eso es fundamental. Esa es la motivación que hay que lograr. Es una de las estrategias para utilizar. Pero aparte, cuando uno quiere apurar y va al ejercicio final de entrada, lo único que hace es que no lo saquen porque no están preparados. Se frustran, pierden confianza y tienen que volver atrás. En definitiva, están perdiendo tiempo. Arrancada de cero, arrancada bien de cero, es como una escalera. Si yo le digo, subiste hasta allá arriba, no llego. Ponele dos escalones, no llego. Ponele veinte escalones, es fácil. Suben todos. Suben todos. Cuanto más difícil, más escalones. Cuanto más dificultad tiene el alumno, más escalones. Si yo veo que el grupo responde, empiezo a sacar escalones. Voy más rápido, porque el grupo me responde. El grupo está preparado para lo que estoy pidiendo. ¿Se entiende? El manejo de esas progresiones y gradaciones en dificultad, ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, es la mejor metodología para el aprendizaje de técnicas, sobre todo las complejas. Las complejas. Hay cosas que son muy fáciles y las enseñás, como se llama, globalmente. ¿Qué quiere decir? Bueno, hace pase de pecho. Le mostrás y lo haces directamente. Hay cuatro ejercicios que me gustan cuando están avanzaditos, que los logren. Y que lo hagan todo el tiempo. Cosas que hay que evitar. Filas largas de espera. No, no, no. Todo el mundo trabajando. Todo el mundo trabajando. Si tengo que esperar una fila y tengo pelotas, estamos haciendo algo. Por ejemplo, algunos de estos ejercicios que vamos a hacer ahora. Ya hicimos uno, que es el ocho. Vamos a hacer ahora faja, faja. Dale en el lugar. ¿Quién puede hacer diez seguidas mirando el techo? No es fácil, para mí, por lo menos, no es fácil. Muy bien. Vamos con el dos y dos. Izquierda, derecha, adelante. Izquierda, derecha, atrás. Pará. ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo hago la progresión más fácil? Pelota en el piso. Pelota en el piso entre las piernas. Háganlo. Toquen la pelota nada más. La mano arriba de la pelota. Bien, no tenemos un ejercicio intermedio. De ahí tenemos que pasar al siguiente. Ya, ahora con pique. Mirá la pelota, mirála. Mirándola. Cuando están avanzados, le pedimos que no la miren. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos te muestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos y Mundiales en todas las categorías. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!